Muy buenos días, señoras y señores. La Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y la cultura, les da la más cordial bienvenida a la lección inaugural del primer ciclo lectivo 2017, denominada Universidad y Sociedad, reflexiones críticas y mirada al futuro, impartida por el doctor Jaime Breil Paz y Miño, uno de los fundadores del movimiento latinoamericano de la salud colectiva y medicina social, pionero en la creación de la epidemiología crítica y rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar, sede Ecuador. Dedicamos esta lección inaugural a la celebración del centenario de la Escuela de Enfermería de nuestra alma mater y preside este acto la señora vicerectora de docencia, doctora Marlene León Guzmán, rectora en ejercicio y nuestro conferencista invitado de esta mañana, el doctor Jaime Breil Paz y Miño. Saludamos también a las autoridades universitarias que muy gentilmente nos acompañan, estudiantes, docentes, funcionarios e invitados especiales. Y un saludo también para Ecuador, allá en la universidad, que nos están observando en este momento vía indirecto o a través de nuestro canal UCR, canal de la Universidad de Costa Rica. Seguidamente escucharemos el mensaje de la señora rectora en ejercicio de la Universidad de Costa Rica, la doctora Marlene León Guzmán. Muy buenos días, doctor Jaime Breil Paz y Miño, rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar, miembros del consejo universitario, máster Ligia Murillo Castro, directora de la Escuela de Enfermería, autoridades universitarias, miembros del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, funcionarios administrativos, docentes y estudiantes de la Escuela de Enfermería, ex directores, ex funcionarios y egresados de la Escuela de Enfermería. La salud no es la ausencia de enfermedad. Comprender esto puede convertir la atención de un profesional de la salud en algo más que un cuestionario, la búsqueda de una herida no visible. Puede hacer más humano el trato del dolor, más llevadera la prevención y más organizada la promoción. Ineludiblemente, la salud es el estado de bienestar que debe basarse en una visión integral del ser humano, con sus características y condiciones, inserto en una sociedad con la que se puede crecer o retraerse. Doy la más cordial bienvenida al doctor Jaime Breil Paz y Miño, rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar, sede Ecuador, quien abordará estos temas fundamentales de la salud pública en la lección inaugural del ciclo lectivo 2017. Se trata de una intervención muy importante en el marco de una fecha que nuestra Universidad de Costa Rica conmemora con mucho orgullo. Hace 100 años nacía la primera escuela de enfermería, que hoy es una unidad académica perteneciente a la facultad de medicina de nuestro centro de estudios. Conmemorar un aniversario es volver nuestra mirada hacia atrás, para honrar la memoria de hombres y mujeres que sentaron las bases de la sociedad que tenemos en la actualidad. En nombre de la gran familia que conforma nuestra institución, nos honra conmemorar el centenario de la fundación de la Escuela de Enfermería con la visita del doctor Breil, pues celebramos la existencia de un grupo de profesionales que se ha dedicado históricamente al cuido autónomo de personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades de nuestro país. El año pasado, la mortalidad infantil en Costa Rica cayó a un nivel histórico, cuando murieron 7,8 niños por cada mil bebés nacidos vivos. Esta cifra hubiera sorprendido a las primeras enfermeras hace 100 años, cuando morían 248,3 niños por cada mil nacidos. La preocupación de un grupo de religiosas por tan alarmantes cifras las organizó y las convirtió en precursoras de nuestra unidad académica homenajeada. La Escuela de Enfermería fue fundada en 1917 como parte del Hospital San Juan de Dios, que dependía de lo que hoy se conoce como el Colegio de Médicos. Esta escuela empezó a destacarse laboral y profesionalmente, al ser reconocida por el Ministerio de Trabajo y empezar a formar parte del Ministerio de Salud a mediados del siglo pasado. En 1972, la escuela se integra a la Universidad de Costa Rica como anexa a la Facultad de Medicina, y en 1977 fue creada como una escuela más de esta facultad. Con los años, esta unidad académica dirigió luchas que han derivado en un modelo de formación de profesionales que no sólo trabajan desde la atención de la enfermedad, sino también desde la promoción de la salud, la prevención, la vida con la enfermedad y su inserción en un mundo familiar, comunal y laboral. Nos honra que el Dr. Bray haya aceptado ser nuestro invitado para ofrecer la lección inaugural del 2017, pues su experiencia es reflejo del pensamiento con el que se organiza una de las escuelas más antiguas del país. Así lo ha demostrado con el desarrollo de una disciplina científica que se aleja del reduccionismo de la realidad, pensando en los colectivos como grupos sociales humanos e históricos, y no como una suma de individuos. Se trata de la epidemiología crítica latinoamericana, pensamiento a partir del cual fue confundador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva. El Dr. Jaime Bray es un investigador ecuatoriano que ha impulsado con fuerza la investigación en la medicina social, en los programas de posgrado en varias universidades de América Latina. Obtuvo su título de medicina en la Universidad Central de Ecuador y posteriormente realizó sus estudios de maestría en medicina social en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Su especialidad en epidemiología en la Escuela de Higiene de la Universidad de Londres y su doctorado en epidemiología en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Sus obras han significado contribuciones pioneras en las teorías de la salud, la epidemiología, historia del pensamiento en salud y la metodología de la investigación, y son bibliografía de consulta en posgrados en el mundo. Sus libros y artículos han circulado en tres idiomas, varios de ellos reconocidas obras y consideradas clásicos de la literatura científica en América Latina. Incluso la Organización Panamericana de la Salud ha incorporado su obra Epidemiología Crítica como parte de su programa de textos para las facultades de salud en América Latina. Con su pensamiento crítico, el doctor Braille hace un replanteamiento metodológico de los estudios de género y equidad y propone una teoría para la interpretación de la inequidad y la relación entre la equidad, la inequidad social de género y étnica. Su obra permite explicar el tratamiento de las categorías diversidad, inequidad, desigualdad y diferencia. Además, genera una propuesta de reconceptualización de la clase social y de su operacionalización científica para estudios sobre desigualdad y epidemiología. En nombre del rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Henning Jensen Pennington, quien se encuentra liderando una reunión de trabajo sobre la convergencia estratégica por la salud y desarrollo social como presidente de la unión de universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, agradezco la visita del doctor Braille a nuestra institución en el marco del centenario de la escuela de enfermería para ofrecer la lección inaugural de este ciclo lectivo. Es un honor escuchar su experiencia y reflexiones en primera persona y estoy segura que nuestros estudiantes, especialmente la numerosa representación de la escuela de enfermería que hoy nos acompañan, aprovecharán esta oportunidad para fortalecer su pensamiento sobre la salud integral y especialmente sobre el punto de vista como latinoamericanos. Muchas gracias. Invito a la señora vicerectora de docencia que tome asiento, por favor. Y a continuación, la clase inaugural titulada Universidad y Sociedad, reflexiones críticas y mirada al futuro. A cargo de nuestro conferencista invitado, el doctor Jaime Braille, Paz y Miño. Muy buenos días, señora rectora en ejercicio de la Universidad de Costa Rica, distinguidas autoridades, profesores, profesores, estudiantes de esta prestigiosa universidad. Vengo a Costa Rica una vez más y me siento en casa. ¿Por qué me siento en casa? Primero porque tengo entrañables amistades, recuerdos de etapas muy importantes de la lucha latinoamericana por la medicina social que se gestaron aquí en Costa Rica. Y ese es un recuerdo vibrante para mí. Es además el pensar que este es un país que tiene un perfil de desarrollo humano y social muy importante en el contexto latinoamericano. Es un orgullo que en América Latina y en la región exista un país que tenga esos avances, conquistas fundamentales como una seguridad pública universal de salud para toda su población. Son cosas que realmente son una señal muy clara del grado de desarrollo que este país tiene. Pero además, porque en ese escudo maravilloso de la universidad está un girasol y estamos rodeados de girasoles. El girasol es una flor de la esperanza, del cambio. Fue por eso el símbolo de la campaña cuando mi colectividad, luego de haber defendido la universidad durante un año, decidió postularme para la candidatura al rectorado. El grupo de estudiantes de la universidad que encabezaron el diseño de la campaña, que fue una campaña de alegría, de esperanza, de luz, escogió el girasol como símbolo de mi campaña. Así es que casi que cuando entré me sentía como en aquellos tiempos muy recientes de aquella situación que me ha llevado a dejar mi zona de confort como investigador para encargarme de la compleja tarea del rectorado. El título Universidad y Sociedad, reflexiones críticas y mirada al futuro nos habla justamente de una temática urgente, no solamente para América Latina, sino para el mundo. Cien años, además de una escuela prestigiosa de enfermería, la de esta universidad, que en realidad me exige empezar expresándoles que no solamente es un gran honor para mí el visitar esta prestigiosa universidad, sino que lo hago con especial interés por la celebración de los cien años de su escuela de enfermería. Una profesión por la que tengo un gran cariño y respeto, pues históricamente ha sido clave en el desarrollo de lo que se debe hacer para impulsar la defensa de la vida en nuestras sociedades. La enfermería, de hecho, por su cercanía con las necesidades y el dolor humano, constituye un espacio privilegiado para la formación de un pensamiento universitario sensible. En eso de que no solamente operamos con el hemisferio izquierdo, el logos en el conocimiento, sino que también somos hemisferio derecho. Sentipensantes somos los seres humanos, o debemos serlos. No somos autómatas del conocimiento, sino que somos seres que además de pensar, sentimos. Y eso hace que el principio de la compasión deba estar en el centro de las ciencias. Y eso es vida en la enfermería. Por eso yo creo que con el mayor placer he accedido a la visita de venir a esta universidad para esta experiencia maravillosa que me da el privilegio de dirigirme a un grupo tan importante de especialistas, de doctores, de colegas del mundo académico. Estamos viviendo urgencia de una epistemología crítica, no solamente en América Latina, sino en el mundo, para construir el pensamiento académico que se requiere en el mundo actual. El mundo actual es un mundo cuyo perfil voy a tratar de establecer en esta presentación y que requiere justamente un análisis crítico del saber. El quehacer académico, docente, científico, técnico, como toda forma de práctica social e intelectual, se desarrolla a lo largo del tiempo sujeto tanto a las posibilidades que le ofrece la sociedad, pero también a los condicionamientos y presiones que se presentan en esa sociedad y que son el producto de un complejo proceso de determinación de la actividad intelectual. El mundo académico no se hace al vacío. El mundo académico está profundamente enraizado y atravesado por las presiones y también las contradicciones de su tiempo. El hacer científico, incluida la preparación de libros, artículos, no es, por tanto, un proceso aislado, ni una práctica lineal, acumulativa y unívoca, que se reduce apenas a una secuencia de descubrimientos o realizaciones personales sin contexto. Por eso, en la vida universitaria, una reflexión consistente sobre las ideas y ejecutorias científicas de una cierta época, por ejemplo, una evaluación de lo que estamos haciendo hoy en la universidad, requiere descifrar esas determinaciones del espacio social que son las que enrumban e inciden sobre nuestro trabajo. La universidad no se puede pensar hacia adentro, casa adentro. La universidad tiene que pensarse también y fundamentalmente hacia afuera, es decir, en ese enraizamiento en un contexto histórico donde surgen las urgencias, las necesidades de nuestros pueblos. Es decir, el cambio histórico de una disciplina, de un campo disciplinar, de todos los campos disciplinares, sólo puede apreciarse en profundidad si logramos comprender los intereses y fuerzas económicos, políticos y culturales que presionan y han presionado el conocimiento y que codeterminan sus modos de pensar y de trabajar. Entonces, la docencia, la investigación, el quehacer académico está atravesado por estas contradicciones de su tiempo, por estas grandes presiones de su tiempo. Esto implica la urgencia de reconocer el carácter sociológico de los cambios en las ciencias, es decir, su condición socialmente determinada. Implica entender que todas las disciplinas científicas no avanzan en un espacio neutral. Ni las fácticas, ni las matemáticas, ni las ingenierías, convencionalmente por esa historia del saber reconocidas como ciencias duras o campos disciplinares duros, versión que yo no comparto, porque las ciencias duras tienen que estar presentes en todos los campos disciplinares. No hay ciencias duras y blandas. Hay buena ciencia o mala ciencia, pero las ciencias duras tienen que serlo en todo campo, incluidas las humanidades, así llamadas. Entonces, estas no avanzan en un espacio neutral, ni en su lectura son neutrales de la realidad, ni en sus compromisos y proyecciones. La neutralidad de la ciencia es una ficción. Una ficción que propuso el positivismo como gran paradigma matriz madre del pensamiento de la ilustración que luego se nos regó al mundo por diferentes caminos. Esta gran matriz positivista es la que hizo que creamos en esta ficción de que hay una neutralidad del saber, de que hay una neutralidad de la ciencia. Y esto fue producto de una lamentable separación que el positivismo hace entre el sujeto del conocimiento y los objetos del conocimiento. Este divorcio objeto-sujeto es el que crea la ficción de la posibilidad siquiera de una neutralidad. De ahí que cobre mucha fuerza el pensamiento de, en este caso, de Pierre Bourdieu, cuya paráfrasis yo la expondría así. La ciencia, como cualquier otra operación simbólica, dice, es una expresión transformada, subordinada y algunas veces irreconocible de las relaciones de poder de una sociedad. Entonces, en los constructos metódicos, en los constructos interpretativos, en la construcción y aplicación de herramientas como la tecnología, por ejemplo, estamos hablando de un campo preñado por las relaciones de poder. No existe un divorcio entre las relaciones sociales y la construcción de la ciencia en ningún campo. Lo dicho, claro está, no implica que el pensamiento científico no tenga un margen de autonomía relativa, claro que sí, si no seríamos autómatas aplicadores de la determinación social y ese no es el caso. Hay una dinámica, hay una dialéctica muy pronunciada, profunda, entre los condicionamientos sociales y las presiones individuales que uno puede hacer sobre la realidad con el saber, con los nuevos instrumentos, con las nuevas prácticas. Eso hace que la universidad no sea simplemente un receptor de la determinación social, sino que sea generatriz también, que sea generadora de impactos sobre la realidad. Es decir, hay una dinámica intensa entre el condicionamiento histórico social y esa autonomía relativa crítica que la universidad puede tener en su tiempo. Entonces, mirar las peculiaridades del objeto de estudio como fenómeno particular de una totalidad histórica otorga al pensamiento una mayor consistencia y penetración. Quiero mostrarles a ustedes el hilo conductor que voy a establecer para plantear algunos argumentos sobre la universidad, sobre la crítica a la visión tecnocrática de la universidad y sobre lo que serían algunas hipótesis para el trabajo futuro. El hilo conductor. Pienso que el punto de partida es sin duda alguna en un mundo como el actual las urgencias de las crisis de ese mundo. La universidad no puede plantearse en una separación de su mundo, de su sociedad, tiene que insertarse en esa sociedad, que es la sociedad inmediata, la nuestra, la de cada país, pero también es la sociedad global profundamente conectada en la actualidad. Hay una crisis alarmante de la vida en el mundo global. Este es el tercer milenio que enfrentamos. Un tercer milenio donde esta crisis múltiple es tan grave que ya no se trata solamente de un problema de justicia social, de mejor reparto. se trata de una amenaza de supervivencia de la especie. Somos una especie amenazada. Si sigue la ceguera que está imponiéndose como modo de vivir y como modo de gobernar en el mundo, estamos no solamente expuestos a una replicación de la inequidad profunda de la humanidad, sino a su desaparición. Y esto implica replantearse líneas de acción, por un lado, pero para aquello necesitamos hacer rupturas en el conocimiento. Sin esas rupturas del conocimiento, la universidad no se puede poner a tono con la realidad. Y es a partir de esa redefinición de las líneas de acción, así como de estas rupturas epistemológicas, metódicas del pensamiento que podemos concretar argumentos serios sobre lo que es el papel de la universidad. Hablemos entonces del primer punto, las urgencias de un mundo en crisis. Tercer milenio, crisis de la vida, desafíos de justicia y supervivencia. Estoy usando palabras mayores, supervivencia. Empiezo entonces por este primer y más grande desafío de las universidades. Entender el sistema social vigente, local y global, como negación estructural de la vida. Voy a sostener, voy a consolidar este argumento. Comprender la crisis múltiple de un sistema social que yo lo califico como envilecido. Es un sistema social envilecido. Que para poderse reproducir necesita una civilización que le sea propicio a ese envilecimiento, que es la civilización de un egoísmo radical. Estoy usando palabras sumamente fuertes. pero creo que interpreto correctamente, creo que interpreto correctamente, radicalmente, la realidad. ¿Cuál es la dimensión de la crisis de la vida y la salud en la tierra? He dicho, he llegado a decir que de continuar las tendencias actuales de lo que está sucediendo ahora, vamos a extinguirnos como los dinosaurios. Ese es el futuro que le espera a la humanidad si no detenemos esta locomotora desbocada de un desarrollo destructivo masivamente. Pero para poder juzgar críticamente el mundo actual, tenemos que partir de una premisa de qué es lo contrario, qué es un mundo de la vida, qué es un mundo del vivir bien, del vivir saludable. Y ahí me alejo bastante de la definición clásica, convencional, de que salud, por ejemplo, es simplemente un enunciado individual de bienestar psíquico, etc. Una sociedad para la vida requiere que se cumplan lo que yo he llamado las cuatro S de la vida, ahora negadas estructuralmente. Primero, una economía para la reproducción de los seres vivos, es decir, sustentable. La economía, el mundo económico actual sujeto a la gran proceso de acumulación de riqueza, de concentración salvaje de riqueza, es la negación estructural de la sustentabilidad. No es una economía para la vida, es una economía de la muerte. Lo voy a tratar de demostrar, porque estoy usando argumentos pesados. Una identidad necesitamos tener y una cultura soberana, libertaria, segunda S. Tercera S. Una política, una organicidad de la vida solidaria, no de descarnado, de una competitividad desembocada. Y un metabolismo, este gran metabolismo, sociedad, naturaleza, que permita que existan espacios saludables para la vida en todos los campos, lo cual implicará finalmente la seguridad integral humana y de los seres vivos. Si no se cumplen estas cuatro condiciones, todo lo demás que se diga sobre el desarrollo, índices del desarrollo del milenio, bla, 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 retórica burocrática, es simplemente eso, retórica. retórica negada por la realidad. Entonces, ¿qué es lo esencial de la crisis? De la crisis del capitalismo del siglo XXI. Si la economía concentradora y excluyente siempre fue así, la sociedad de mercado siempre fue concentradora y excluyente. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la crisis actual? Es que lo que, la singularidad es que están profundamente afectadas las cuatro S porque esa sociedad ha acelerado, es un capitalismo acelerado y esa aceleración ha hecho que los tiempos de destrucción de las cuatro S se acorten y sean cada vez mayores. Sigo utilizando palabras fuertes. Es un sistema que conforma su lógica, sus relaciones y su práctica dominante alrededor de la acumulación y concentración de riqueza. Nuestros países de modo alguno son pobres, de modo alguno son pobres, son países de una enorme riqueza. Costa Rica y Ecuador se parecen porque son de los dos países con más alta biodiversidad del planeta. Pero, ¿qué pasa? Que el modo de hacerse la reproducción social de nuestras sociedades se llama acumulación de capital y eso implica estructuralmente, no estoy haciendo un juicio ético, no estoy haciendo un juicio moral de los conductores económicos y políticos de la sociedad, estoy hablando de una realidad que va más allá de las subjetividades, es la intrínseca, estructuralmente determinada concentración de riqueza la que se da en la humanidad, ahora acelerada por mecanismos descomunales, descomunales, en espacios que me han hecho incluso plantear, lo hice en el Congreso de Geografía Brasilera para la Salud, una nueva teoría del espacio, introducir en la determinación social de la salud el espacio cibernético. Basta ver que a la vuelta de muy pocos años Facebook como espacio de acumulación de capital acumula las cifras escalofriantes de acumulación a partir de un de universalizar a los obreros del mundo, todos somos obreros de Facebook, todos somos obreros de Facebook, la foto de la abuelita, la foto del perrito, el auto que me gusta, la ropa que uso, eso es oro en polvo para la acumulación de capital, somos obreros de Facebook, es decir, que el espacio incluso de nuestra privacidad se ha mercantilizado, así de poderosamente engranado está este mecanismo indetenible de la concentración de acumulación y todo vestido de maravilla, todos vamos felices al matadero o no. Todos cambiamos de iPhone cuatro veces en dos años, ¿por qué? Porque la obsolescencia planificada acelera la circulación de mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, además, la segunda S, digamos, la primera S de la sustentabilidad está condicionada por fenómenos que son masivos en el mundo entero. El desarrollo de la agroindustria en el planeta entero tiene esta lógica, es una lógica donde la aceleración se hace a partir de disminuir costos utilizando sistemas masivos de contaminación y de toxicidad de todos los ecosistemas y los seres humanos expuestos de comunidades urbanas y rurales que multiplican las formas de toxicidad, esa es mi línea de investigación de alimentos, toxicidad múltiple, etcétera, etcétera. Mito lucrativo, ¿cuál es el mito? Que los agrotóxicos son indispensables para alimentar la humanidad. Usemos un informe muy reciente, 2017, fecha este año, de Naciones Unidas, presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este informe repite lo que hemos dicho investigadores a lo largo y ancho del planeta que las consecuencias catastróficas, escuchen la palabra en una Asamblea de Naciones Unidas, están usando palabras más fuertes que las mías, catastróficas y responsabiliza a los fabricantes por el ocultamiento y negación sistemáticos de esta amenaza. No se necesita ser profesor universitario investigador como yo que en el campo cuando está en una bananera le pasa la avioneta tres veces por día botándole un cóctel a una altura con determinada temperatura del ambiente, a una altura en la que la deriva del químico no se hace directamente al follaje, el químico se expande a la red hídrica de toda la región, escuelas, caminos, niños respirando, animales comiendo, etcétera, etcétera. y hay este ocultamiento y negación sistemáticos de esta amenaza y también el cuestionamiento a la aplicación de tácticas agresivas no éticas de marketing, marketing oculto, para justificar lo injustificable. La población crece de siete billones a nueve billones al 2050, se dice y argumentan que por tanto los pesticidas tendrán que ser vitales para poder compensar este salto de los siete billones a los nueve billones de habitantes que vendrán en estas décadas siguientes. Sin embargo, el informe repite lo que los investigadores hemos venido diciendo ya mucho tiempo, usar pesticidas nada tiene que ver con superar el hambre. De hecho, se puede ser más productivo sin el uso de un solo químico solo a condición de que no operemos a partir de la lógica de lucro sino de la lógica de la responsabilidad y del principio de precaución. Según la FAO, podemos alimentar ahora nueve billones si los tuviéramos. Lo podemos hacer por mil razones, inclusive sabiendo que se desperdicia 40% de los alimentos producidos son desperdicio. Solamente ahí nomás ya tenemos un indicio. El problema, dice el informe, es la pobreza, la inequidad y la distribución. Yo diría algo un poco más consistente. Es la destrucción estructural de las cuatro S todos los días masivamente y con grandes inversiones por trazo. Los pesticidas se usan además no para alimentos, se usan para cultivos de productos mercancía, commodities, como son la palma, la soya, etcétera, etcétera. Pero a las corporaciones, dice el informe, no les interesa el hambre mundial sino el lucro a gran escala. Esa es la razón. Ahí está la lógica que tenemos que ver. ¿Y esto es por qué? Porque se ha impuesto en la civilización de la economía de la muerte un antropocentrismo, es decir, una filosofía antropocéntrica en el que nosotros primero nos sentimos separados de la naturaleza, ser humano se separa de la naturaleza, maniobra epistemológica además del positivismo, sujeto separado del objeto y esa separación crea la ficción de que este sujeto separado de la naturaleza puede constituirse en el centro y estos serían recursos para el centro y estos recursos pueden ser obviamente mercancías apropiables y alguien tiene que ser propietario de esas mercancías que se apropian. ¿De quién es el genoma? ¿De quiénes son las semillas? ¿Por qué 70% de las semillas del mundo transgénicas son de dos corporaciones? ¿Por qué el agua dulce privada en 70% es ahora de una transnacional de gaseosas? ¿Por qué la tierra, etcétera? Ya vamos a ver, voy a seguir en eso. Entonces, apropiación y concentración extrema de bienes de la vida, tierra, agua, genoma, en general, la biota es ahora mercancía a vender, es mercancía para lucrar. El uso irracional y no solidario del agua en polígolos agroindustriales es escalofriante. California, según la información de prensa, tiene agua para un año más. El polígono agroindustrial más grande del mundo tiene agua para un año más. No estoy hablando de aguas superficiales, estoy hablando de capa freática, estoy hablando de aguas profundas. Antes se la encontraba a 6 metros, 10 metros, 20 metros, 60 metros, 120 metros, ahora ya no hay. En el Valle del Ica, en la producción de espárragos, se agotó el agua, ya no hay más agua. Pero esto implica también y consustancialmente el agravamiento de la crisis de la segunda S, la soberanía. ¿Cómo podemos hablar de un mundo donde pueda haber un espacio soberano si es que según los datos que tenemos día a día en la matriz Land Matrix, que nos permite saber las transacciones de compra de las mejores tierras de la frontera agrícola del mundo, que se está comprando toda la mejor tierra de África, de Sudamérica, todas las mejores tierras del Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, del Canadá. ¿Cómo es posible el milagro del milagro etíope, el llamado milagro etíope de la quínoa, cuando lo que se hizo es expulsar a las comunidades de las tierras más fértiles, con engaño, diciéndoles, ofreciéndoles, para dejar en leasing a seis dólares la hectárea el año, a las grandes productoras de quínoa transnacional? Estamos despojando, estamos, se están apropiando de toda la tierra. ¿Cómo podemos cantar nuestros himnos que tienen la palabra soberanía, si ya no somos dueños de la tierra, y con la tierra se va el agua, y con el agua también va el genoma, y todo lo demás? Entonces, pero, además, hay un momento de la humanidad en la cual las grandes corporaciones ni siquiera quieren molestarse en negociar con los gobiernos, y se ingenian acuerdos internacionales que ya no pasan por los gobiernos, son directamente los CEO de las diferentes empresas entre sí. ¿Qué pasa en salud? Hablemos de la OMS. Según un dato que del 2012 al 13, el presupuesto de la OMS, según el informe propio, fue de 3.959 millones de dólares. Según ese mismo informe de ese dinero, el 18% fue financiado por la fundación Bill y Melinda Gates, el dueño de Microsoft. O sea, si yo tengo el 20% del poder de decisión, yo creo que tengo una incidencia importante, pero si además Bill y Melinda Gates Foundation tiene un presupuesto propio que es superior al del OMS, bueno, casi, digamos, 3.665 millones, me pregunto yo dónde está la posibilidad ni remota de que haya una decisión internacional soberana sobre la salud. Estamos en manos de las decisiones de las grandes corporaciones que cuando se condiciona hechos de graves como una pandemia, están en los board de todas las decisiones internacionales tomando decisiones que no necesariamente como lo vimos en H1N1 son de beneficio de las colectividades y del país, sino que son artificios para generar ventas de stocks de vacunas, de antivirales, etcétera, etcétera. Este, entonces, yo le llamo inclusive en escenarios que han hecho un ensayo progresista en América Latina, la transición al neoproductivismo, un neoproductivismo con palabras amables y con discurso de justicia y redistribución social, pero en el fondo modernización y consolidación de la aceleración de lo mismo de siempre. Estamos en un neoproductivismo agresivo mezclado con lo que podría calificarse un populismo con gobernanza. Es un populismo ya no tan burdo y craso como los populismos de los 70, pero es un populismo refinado, tecnocrático de la redistribución cuando los indicadores de concentración de la propiedad, de concentración y de agravamiento de las condiciones sociales van deteriorándose insostenidamente. Y viene la solidaridad. Gran matriz original del mundo humano social que especie consciente éramos solidarios en el origen. La matriz comunitaria nuestra que se reserva en los territorios rurales de las zonas de muchos de nuestros países donde todavía hay esos espacios del compartir. Eso ha sido violentamente cerrado para abrirse a una civilización que García Márquez la define como civilización de la soledad en medio de la ficción de la profunda conexión en redes. Profunda soledad en medio de la ficticia conexión. Solidaridad, palabra que nos interpela fuertemente, ¿no? Según la Oxfam en su último informe de un par de años, privilegios que niegan derechos, ellos muestran cómo está América Latina empeorándose en sus índices de concentración y situándose entre las regiones más inequitativas del planeta, donde se llega al punto en que el desil superior de la población controla el 70% de la propiedad. Entonces, si a mí me vienen con un brochure tecnocrático vestido bien bonito internacional en donde me dicen que vamos a construir espacios de equidad de género, vamos a construir ciudades saludables, espacios saludables, escuelas saludables, universidades saludables, mientras el discurso pasa por otro lado, mientras, perdón, el discurso pasa por un lado y la realidad pasa por otro, en otro carril, en dirección radicalmente opuesta, como científico yo tengo que posicionarme, no puedo caer en el engaño tecnocrático que me haría ser simpático a los que a lo mejor toman decisiones de un cierto tipo, pero yo, en cambio, soy un provocador profesional. De buenas, de buenas, no de mala fe, intento hacerlo de profunda buena fe. Y vean ustedes cuánto se va a demorar según la Oxfam en que prácticamente ya controlen todo. Aquí está el año en el que prácticamente ya controlarán lo que, más que lo que el 99%, el 1% controlará para ese año ya prácticamente todo. y el tema de género lo refuerza porque es una misma matriz de inequidad que se reproduce. La inequidad de género reproduce la inequidad social, la inequidad social reproduce la de género. Eso no hay cómo tratarlo aparte. En mis libros sobre género yo justamente he discutido en no tratar eso como una reivindicación. Yo, como rector, ahora respaldé el paro de las mujeres de mi universidad y hasta les di buenas ideas para luchar contra los machos de la universidad, el machismo. Yo soy macho, todavía debo tener rezagos, pero por lo menos intento ser un macho en reeducación. Y como rector estaba cumpliendo mi deber de apoyar a las compañeras de una lucha muy inteligente que hicieron en la universidad para posicionar el que hay inequidades brutales de género que se producen en ciertos espacios, pero también hay inequidades muy refinadas en nuestro mundo académico donde a pesar de que las mujeres son brillantes, talentosas y a veces más corajudas que los varones, pues sin embargo tienen unas desventajas que son parte de este mundo tan desagradable. Entonces, vivimos una sociedad de egoísmo radical donde hay una filosofía antropocéntrica, consumista, urbanicista, economicista, individualista y yo diría algo que le preocupa mucho a alguien que trabaja en academia, una cultura tecnocrática que se nos está metiendo en los intersticios de la universidad y que está metiéndose en las escalas de acreditación y que se está metiendo en las escalas de evaluación de las universidades, sí o no. Y todos nosotros inclinándonos ante la religión de la modernidad capitalista. y la última es la que donde se recibe la que es el termómetro de las otras cuatro en crisis es la crisis de la vida, es la crisis de la vida humana gracias a estos tres mecanismos de aceleración que son la convergencia de inversiones en usos productivistas de las tecnologías aclaro. Yo no tengo un problema con decir que la nanotecnología per se no es el problema. Si la nanotecnología me sirve para situar un anticancerígeno en la próstata de manera adecuada y sin producir efectos secundarios es el uso conveniente de esa tecnología. Pero si la nanotecnología la uso en la agroindustria para lograr lucro acelerado sabiendo que pongo en riesgo ecosistemas de timo general entonces ahí estamos hablando pero lamentablemente los millones no van necesariamente solo a los buenos usos sino van a estos grandes a esta convergencia de capitales en usos peligrosos. Pero está el despojo dispossession en el término original que usó Harvey para hablar del despojo el despojo es a veces por la guerra otras veces es decir por la violencia despojo de tierra despojo de agua despojo de lo que fuera o a veces es un despojo elegante a sí mismo de los bienes de la vida y el shock en salud somos el mejor ejemplo de la teoría desarrollada por Naomi Klein sobre el capitalismo del shock es decir ella utilizando datos de Katrina mostró que los desastres naturales pueden ser elementos de acumulación de capital se pueden vender hasta los cadáveres y entonces cuando hay una declaración de una pandemia como decía yo antes y si en el board de decisión de cuando cuando declaro que es pandemia seis si están de cinco o de siete están tres miembros de las de las vendedoras de antivirales y vacunas ya sabemos para dónde va la política global y los stocks comprados para después votar porque obviamente hay un sobredimensionamiento del proceso epidémico y hay una crisis en ese sentido entonces convergencia de capitales no me voy a quedar y en definitiva la acumulación de lo que yo llamo procesos críticos en la destrucción de la vida un conjunto de procesos críticos empresas de gran escala y sus monopolios etcétera 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 por ejemplo el productivismo ligado a la discusión del cambio climático en un periódico norteamericano que leí ayer decían que está ahora presidiendo la nación norteamericana el más grande climate denier de que existe en el mundo los que se ponen a negar que no hay el supuesto cambio climático que son fluctuaciones históricas hay esta lucha esta lucha de dos grandes paradigmas los que sostenemos que el problema es antropogénico sociogénico y los que dicen que esto es geofísico que es el sol que al rato se pone un poco difícil pero que resulta que si ustedes ven por ejemplo la teoría desarrollada en el estudio de Stern en Stern ustedes ven donde se dispara el cambio ha tenido fluctuaciones pero donde se dispara es justamente cuando empieza la aceleración cuando empieza la aceleración se dispara la subida térmica este otro el estudio desarrollado por Mánico laboradores igualmente el mismo fenómeno vean ustedes se dispara cuando se dispara cuando se acelera justamente la acumulación de capital y claro veámoslo en pequeño en mi país también como el de ustedes bananera país bananero en la zona sur de la costa ecuatoriana el uso de este sistema para producir banano innecesariamente porque se puede producir banano agroecológicamente nos genera una situación complicada que me permite mostrarles ilustrar lo que estoy argumentando monopolio concentración pérdida de biomasa biodiversidad porque por ejemplo la ciudad de Machala en el sur es esta sombra que ustedes ven aquí en rojo la ciudad de Machala toda esta zona es camaronera y esta zona amarilla es banano un mar de banano ¿cómo se llegó a ese mar inmenso de producción de banano? se llega porque hay un proceso de acumulación de la tierra antes estas de ustedes pueden ver aquí muchas propiedades en un cantón específico de la zona bananera cada una de estas es una persela de una persona hay una diversidad de productores y hay una diversidad de dueños pero miren ustedes esto es en 1994 en el 2007 ya es de tres personas todo esa es la tendencia global y entonces ¿cuál es el problema? ¿por qué un médico se preocupa de estas cosas? porque estamos estábamos recomendando romper el paradigma de prevención del dengue esta es una zona donde la ciudad de Machala tiene un problema de dengue como proceso vectorial de transmisión de mecanismos peridomiciliares de transmisión porque miren ustedes el tema no es solamente contaminación masiva de químicos sino que también hay un problema de que este es un el monopolio cualquier monopolio no solo banano es el más grande calefactor es el más grande calentador porque en lugar de hacerse la producción agroecológicamente teniendo un suelo poroso un suelo con biomasa un suelo con biodiversidad tenemos tenemos un suelo como este pelado donde solamente tiene vertirriego la cama donde está sembrado el banano y que es lo que sucede con esto que viene un proceso de elevación de la temperatura y esa elevación de la temperatura acorta los ciclos de reproducción por un lado del Aedes aegypti de la hembra del Aedes aegypti y por otro lado acorta los ciclos de crecimiento de la cepa viral en la mosquita entonces ¿por qué me preocupo de eso? porque he pasado a entender que la diversidad es un mal negocio pero no para la humanidad es un mal negocio para el gran capital porque el capitalismo funciona bien y es más rentable con procesos especializados y continuos y la mayor especialización y continuidad se logra en grandes escalas de territorios monótonos donde la biodiversidad es un estorbo y esa entonces hace que esta biodiversidad sea un mal negocio hace que obviamente la tendencia sea a monopolizar ese monopolio obviamente implica la descomposición y descapitalización de medianos y pequeños que es donde tendríamos la esperanza de una producción agroecológica estamos haciendo cálculos tengo un proyecto de investigación para mostrar que por hectárea por mes si bien es cierto que una producción convencional exportadora de banano logra 20 o 30 cajas más por hectárea por mes un 20% más aproximadamente sin embargo ese 20% no toma en cuenta que para hacerlo de esa manera estamos generando externalidades cuyo costo ¿quién paga? ¿quién paga los niños con labio leporino? ¿quién paga? ¿quién paga los casos de cáncer? ¿quién paga la contaminación de aguas y la muerte de especies? ¿quién paga? etcétera 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 si corregimos eso y hacemos cuentas bien entonces vamos a ver que la contabilidad es muy diferente por hectárea por mes sería más productivo la finca agroecológica que la finca convencional de agroexportación ese es el tipo de cosas que la universidad me parece tiene que hacer para orientar con conocimiento duro un proceso de reivindicación de los grandes derechos de la humanidad nos interpela esa realidad a las universidades en las últimas cuatro décadas se ha acentuado el debate sobre contenidos y papel de la ciencia una controversia sobre todo en diferentes disciplinas y no solamente en las de la salud o las ciencias ecológicas también en el derecho también en la educación también en la comunicación en todos los demás campos disciplinares hay una lucha en diversas formas entre el gran paradigma cartesiano del conocimiento y el paradigma del realismo crítico diría yo que mira la realidad contextualizadamente la perspectiva cartesiana rompe la realidad en pedacitos y genera falsas generalizaciones que justamente nos hacen ver nos hacen desaparecer el conjunto al desaparecerse el conjunto el mundo me queda fraccionado en pedacitos y los programas es programa nacional de PA programa nacional de PB etcétera y entonces cada pedacito tiene su programa y nunca le achuntamos como se dice al meollo del tema de la gran relación integral de los problemas entonces tenemos un mundo más o menos así en el campo de la salud es muy típico una visión en la que individualizamos el fenómeno solo a las personas y entendemos el mundo como personas rodeadas de factores de riesgo y esos factores de riesgo cada uno de ellos pueden ameritar una campaña separada del resto pero y el conjunto se disipó desapareció el conjunto desapareció la gran base de la estructura de la destrucción de las cuatro S's y aparece un mundo aparentemente en el modelo matemático completo porque tengo doscientas variables manejo con análisis factorial la interrelación y creo la ficción de que tengo todo dentro de mi conjunto de análisis cuando en el fondo lo que estoy viendo es un mundo retaseado en fragmentos y no explico la esencia y la unidad vital que tiene el conjunto con una realidad entonces nosotros proponemos un modelo así un modelo integrado donde decimos que la sociedad ligando en su desarrollo a partir de un sistema de acumulación y que impone ciertas relaciones políticas y culturales y que impone cierto metabolismo de la sociedad con la naturaleza se relaciona con la naturaleza dentro de la sociedad hay clases o grupos que tienen posiciones modos de vivir con ciertas cuotas de poder distintas y dentro de las clases existen individuos y la salud es un campo integral que debe abarcar el conjunto porque es lo contrario me quedo con la señora en la ciudad de Machala rodeada de una casa que tiene criaderos de Aedes aegypti y no entiendo por qué se urbanizó así esa ciudad por qué no hay agua en esa parte de la ciudad por qué se utiliza tanques grandes y no tanques pequeños etcétera es decir la lógica se me pierde de los factores del mundo cartesiano los pedacitos no están organizados entonces hay que construir una visión distinta y esta es una tarea de las universidades y para eso son las teorías críticas en diferentes campos disciplinares y es importante que las universidades públicas y comprometidas con los problemas de la realidad incorporen esas nuevas formas de mirar el papel de la academia vivimos una ilusión de progreso tal vez en el progreso en el banquete del progreso actual perverso tengamos la clase media como nosotros una cuota no tan dolorosa pero la gran mayoría y el futuro yo pienso en mi nieto yo pienso en qué mundo tendrá ese niño después de aquí cuando sabemos que posiblemente en 50 años ya empiecen a hundirse en el fondo del mar las ciudades de las costeras los puertos del mundo entero porque se nos viene encima el descongelamiento de los glaciares estamos perdiendo los volcanes hermosos etcétera ya no tendrán agua etcétera es un mundo apocalíptico verdaderamente que yo creo que la universidad no puede no puede esconder y meterse en su reducto mientras el mundo se nos hace triza vivimos una crisis que nos interpela nos desafía a quienes enseñamos e investigamos en el campo de las ciencias de la vida ¿y cuáles son las ciencias de la vida? estaba conversando yo hace un rato con la doctora León y bueno pues el derecho el derecho es una ciencia de la vida yo le veo a la vida en el sentido integral del conjunto no solamente es la vida última en el fenotipo y en el genotipo de las personas ¿no es verdad? creo yo que hay un desafío que nos interpela las universidades tenemos que preguntarnos con profundo sentido ético ¿qué es lo que nos toca hacer para contribuir ante esa crisis tan grave? ¿qué es lo que nos toca hacer para buscar salidas frente a la contradicción entre el modelo actual de crecimiento de la producción económica y los efectos devastadores que provoca en los seres humanos y en los ecosistemas? que a nuestros estudiantes no les pase lo que al profesor Einstein quien dijo la única cosa que interfiere con mi aprendizaje es mi educación miren ustedes miren ustedes lo que algo creo que este señor sabía sobre investigación y ciencia ¿no? tenía una que otra una que otra noción tenía y él decía me entorba me estorba interfiere lo que me lo que el molde ese rígido que no me no me dejaba pensar y tuve que romper el molde para pensar con libertad entonces nosotros no tenemos que ser un molde un molde funcional al poder como universidades sino que tenemos que ser espacios de respeto de divergencia de debate ponderado racional pero una visión una visión ética de la vida un compromiso profundo de la universidad con estos grandes problemas el siglo XXI además implica una crisis de la universidad pensante de la universidad pensante y crítica lamentablemente justamente cuando el mundo está como está es que la universidad está en la mayor la más profunda crisis y entonces empieza a hegemonizarse los modelitos tecnocráticos importados incluso las escalas de evaluación entonces estamos elitificando en mi país se está queriendo elitificar las universidades en lugar de hacer lo que hace Finlandia que es dejarse de evaluaciones y pasar a ser el primer país de educación del mundo haciendo un rechazo absoluto de todo lo que son evaluaciones ni de profesores ni de estudiantes fin de exámenes no estoy haciendo una aseveración irresponsable ni estoy hablando del anarquismo estoy hablando de una lógica de una filosofía distinta en vez de crear una élite una élite que por puntaje llegue a ser el que más gana como profesor o el estudiante premiado que asciende y pasa a la beca en vez de crear esa elitificación tenemos que apoyarnos todos para que todos avancemos porque si no el mundo va reproduciendo inequidades y esa inequidad más tarde se hace un monstruo cuando ese estudiante egresa estos argumentos son válidos para toda sociedad puedo asumir sin temor a equivocarme que es también el caso de esta Costa Rica hermana a pesar de su histórica diferenciación el desarrollo de derechos sociales y culturales con respecto a otras sociedades se torna entonces indispensable una metacrítica mi gran amigo Boaventura Santos le llama ecología de saberes yo no comparto esa noción pero estamos hablando de lo mismo es que desde varios saberes desde varias sabidurías cuestionemos no solamente esa estructura de la lógica de la muerte sino esa civilización de la soledad esa civilización de la soledad que acompaña la economía de la lógica de la muerte y este es un mundo complejo nos podemos poner de acuerdo en varios puntos no me voy a quedar en el detalle porque pronto me empezarán a tirar tomates ya me estoy pasando el tiempo pero puntos para un acuerdo entre las diferentes epistemologías lo que sí tenemos que estar de acuerdo es en una cosa unificadora el enemigo es único ese está claro y puesto ahí es esta lógica esta lógica que nos está llevando a un descarrilamiento de la humanidad a un proceso de posible extinción de la especie de barbarie brutal no solamente porque alguna persona descalificada y agresiva pueda tener el botón de la guerra nuclear sino porque el botón de la guerra nuclear ni siquiera es necesario para que nos extingamos al paso que vamos no es necesario que haya guerra atómica estamos ya en una guerra contra la vida en las sociedades del mundo y no podemos las universidades están durmiendo mientras eso acontece en nuestras narices porque vivimos la falsa estamos en el pico del iceberg de una bonanza aparente que esconde lo que está por atrás y claro Costa Rica es un país con rasgos de equidad más profunda que otras sociedades pero tampoco creo yo que haya sociedad perfecta y hay una relación profunda entre los modelos que usamos en nuestra investigación estos modelos están influidos por los paradigmas que consciente o inconscientemente aplicamos esto además está influido por una episteme clima cultural con ciertas modas y temas prohibidos y todo esto está ligado a las relaciones de poder de la sociedad es decir no hay una ciencia al vacío estamos conectados con esas relaciones de poder cosa que se ve vean uno de los mecanismos ¿cuál es para elitificarlos? Peer Review Journals no es verdad revistas de arbitradas ¿en qué revistas? ¿de quién? la mayor parte de revistas de alto impacto ya son de propiedad de las corporaciones aparente o escondidamente ya son de impacto jamás un escrito crítico va a ser publicado por ellas entonces ¿de qué estamos hablando cuando hacemos una escala de Peer Review y calificamos a los profesores según cuánto publican en revistas de alto impacto? ¿qué estamos premiando? ¿a quién queremos premiar? y queremos que esconder el proceso real que es ¿cuál es la excelencia académica? para mí la excelencia académica no es un conjunto de parámetros de ese tipo es un tema de un desafío para ir a una postura de una excelencia en el tejido social que la universidad establezca a través de la ciencia no de la politiquería no de la partidocracia de medio pelo estoy hablando de una universidad que es académica científicamente consciente no estoy hablando de organizada pero claro hay que tener organización para defender nuestros derechos académicos la independencia ¿no? la independencia de cátedra la libertad de cátedra etcétera son principios universitarios latinoamericanos fundamentales pero en aparente libertad estamos subordinados a un autoritarismo y a la dictadura de los peer review y resulta que gente valiosa en mi país un libro que establece una nueva teoría de la salud pesa menos que un artículo de medio pelo publicado en un journal de alto impacto que es de propiedad de alguna corporación esas irracionalidades nosotros no podemos estar ciegos ante a dónde nos lleva aquello que es lo que está por atrás de ese tipo de lógica y nos preocupa muchísimo que eso se produzca voy a pasar estos detalles por alto quiero ir ya a terminar pronto queremos hacer una ruptura estamos viviendo en el caso de la salud yo creo que estamos viviendo un sector académico que ostenta una ceguera y creo que en otros casos es posible una ceguera académica que es un pensamiento tecnocrático que trabaja sobre el pico del iceberg pero no lo que está por atrás entonces soy muy sofisticado en manejar las evidencias empíricas en salud que se producen tasas de mortalidad lo que fuera pero el trasunto de explicación de la determinación social de esas expresiones de esas variables entonces eso es lo que tiene que estar yo recién debatía con un grupo de estudiantes que estamos haciendo un trabajo de un proyecto grande de la universidad sobre cambio climático en las juntas parroquiales de todo el país 700 juntas vamos a trabajar en un análisis sobre cambio climático pero el cambio climático no es solamente ir a medir la temperatura ir a medir la pérdida de pulverosidad ir a pedir la rebaja de los índices de biodiversidad no es solamente eso es entender qué está por atrás de aquello cuál es el modelo agrícola que está por atrás cuál es el modelo social cómo se construyen las ciudades cómo se están diseñando las ciudades eso es lo que en definitiva nosotros queremos para combatir el analfabetismo científico o sea yo me molesto mucho en algunos congresos en donde porque se proviene de alguna universidad prestigiosa del norte se repite un discurso muy blandengue de meras cifras en el empiria y hay un desconocimiento radical de lo profundo ese es un analfabetismo científico vestido de grande de gran preciosismo incluso matemático no tengo nada contra las matemáticas uso las matemáticas en mi trabajo de investigación todo el tiempo pero ahí está otro de los malos usos y las malas interpretaciones del mundo universitario bien hay un giro de la ética de las universidades gracias a esa transformación y estamos viviendo universidades de una ciencia post académica yo creo que tenemos que debatir por tanto en los contenidos de nuestras universidades tenemos que establecer estas acciones necesarias tenemos que subvertir la lógica funcional tenemos que ir a una subversión de esa lógica funcionalista adosada al poder liberarnos de eso y ser universidades verdaderamente autónomas porque podemos ser falsamente autónomas y yo sé que esta universidad está luchando por su autonomía y está luchando por su modelo que ha sido un modelo histórico de un vínculo con su sociedad protejan eso eso es oro en polvo y bueno no permitan que eso sea avasallado no hay tiempo para discursos tecnocráticos los discursos tecnocráticos son lo que yo llamo la gobernanza del suicidio la gobernanza del suicidio es algo que expresa justamente aquello que estoy cuestionando yo quiero terminar ahí agradeciéndoles por la oportunidad maravillosa que me dan de estar en esta universidad que yo sé que está situado en un país en un país que tiene gente de un nivel académico muy alto y por eso yo creo que a lo mejor espero que estos conceptos tal vez algunos un poco fuertes que yo pueda haber usado no no les molesten sino que al contrario les generen una situación de reflexión y puedan hacerlo con sus estudiantes en sus cursos en sus programas en sus proyectos de investigación y que ojalá en eso no solamente estemos trabajando con el norte sino que nos enamoremos del sur seamos más latinoamericanistas no estemos de espaldas entre nosotros y solamente mirando al norte el sur el gran profundo diverso soñador sur del que somos parte muchas gracias invito a la señora rectora en ejercicio a la doctora Marlene León que nos acompañe y un profundo agradecimiento por darnos esta charla de elección inaugural aquí en la Universidad de Costa Rica al doctor Jaime Breil Paz y Niño la doctora Marlene León va a ser entrega de un obsequio a don Jaime como agradecimiento por habernos acompañado esta mañana bien de esta forma concluimos esta lección inaugural de la Universidad de Costa Rica titulada Universidad y Sociedad reflexiones críticas y mirada al futuro la invitación también para que nos sigan a través del canal UCR estamos en Facebook nos puede también seguir a través de la página oficial de la Universidad de Costa Rica www.ucr.ac.cr y un agradecimiento también a los compañeros de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica sonido, canal y por supuesto a nuestra intérprete enlesco Yuri Muñoz esperamos que nos sigan acompañando y muchísimas gracias buenos días aplausos aplausos y un agradecimiento